En tema de entretenimiento y espectáculos, fanáticos de Selena, prepárense. Un nuevo álbum saldrá en abril, un cuarto de siglo después de que Selena Quintanilla Pérez, de 23 años, fuera asesinada a tiros en Corpus Christi, Texas, por el fundador de su club de fansa, Cholanda Saldívar. Según el padre de la reina de la música tejana, Abraham Quintanilla, de 83 años, hermosos arreglos de las canciones de su difunta hija estarán en el álbum que lanzará Warner Music. Suced, la hermana de Selena, está trabajando para crear el diseño de la portada del álbum. Y A.B. Quintanilla, hermano de Selena, es el productor musical. Algunas de las canciones están hechas en baladas y otras son cumbia. Lo que es único es que no solo los arreglos musicales son completamente nuevos, sino que A.B. ha trabajado en la voz de Selena con las computadoras. La primera canción del disco, por ejemplo, la grabó cuando apenas tenía 13 años, pero suena más reciente, explicó su padre, emocionado de este material, que será disponible el próximo mes. Y muchos fanáticos lo esperan con muchas ansias.